Alguien mía, ¿qué sucede en mía? Hoy no estás como es el subir. Estoy atrapando tu herida, tu reloj real y mis fantasías en tu vaca de la amación con venida, te lo puedo negar. Yo eres buena flor de mi vida, estoy atrapando tu herida. O sea, mi vida en real real y mis fantasías Me robaste la rima, mi festa, mi vida No puedo negar, me disfruta, lo invita Rats Y aprieta el aborico Agua de ironía, mi festa, mi vida Hoy descansó, me hace sufrir Estoy a depar, me disfruta, mi vida Entre lo real y mis fantasías Me robaste la rima, me siento perdida No puedo negar, me disfruta, mi vida Estoy a depar, me disfruta, mi vida Entre lo real y mis fantasías Me robaste la rima, mi festa, mi vida No puedo negar, me disfruta, mi vida Que disfruta, mi vida ¿Qué es la rima?